¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Rarity! ¡Twilight Sparkle! ¡Fluttershy! ¡Rainbow Dash! ¡Finkify! ¡Que empiece la persecución! ¡Alto en el cielo de Clawsdale! ¡No mires hacia abajo! ¡Consigamos ese trozo de vitral! Con corazones valerosos y estómagos repletos de pastelitos, los ponis dan comienzo a otra casa. ¡Oh no! ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Twilight Sparkle! ¡Oh! ¡Rarity! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¿Son los huevos de pascua de Skwetaloo? ¡Se alegrará de que se los devolvamos! ¡Estemos atentos por si aparecen más! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Rainbow Dash! ¡Oh! ¡Fluttershy! ¿Puedes ver el objeto? ¡Mira con atención! ¡Y encontrarás lo que buscas! ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Rainbow Dash! ¡Oh! ¡Fluttershy! ¡Fluttershy! ¿Puedes ver el objeto? ¡Mira con atención! ¡Y encontrarás lo que buscas! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡Vamos a resolver este acertijo enseguida! Combina el símbolo de la derecha girando los bloques de la izquierda. ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Fluttershy! ¡Oh! ¡Rarity! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Fluttershy! ¡Oh! ¡Pinky Pie! ¡Oh no! ¡Bloqueo de insectos! ¡No! ¡Haz! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Pinky Pie! ¡Oh! ¡Rainbow Dash! ¡Alerta de simuladores! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Twilight Sparkle! ¡Oh! ¡Rarity! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Espectacular! ¡Scuralume ha recuperado todos sus huevos de Pascua! ¡Ya casi está! ¡Ya está! ¡Muy rápido para ti! ¡Aaah! 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 ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien hecho! ¡Llevemos el trozo a casa! ¡Encaja perfectamente! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! Rarity Rainbow Dash Twilight Sparkle Applejack Zantify ¡Que empiece la persecución! ¡Oh, Manhattan! ¡La ciudad de luces brillantes y atracciones espectaculares! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¿Así que robándonos el vitral? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo estás alcanzando! ¡La oje! ¡Oh, no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Ya está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Applejack o Rarity! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Me resulta familiar! ¡Es una de las cerraduras de Big Macintosh! ¡Seguro que querrá recuperarlas! ¡Busquemos más! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Applejack o Rainbow Dash! ¡Busquemos! ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Applejack o Twilight Sparkle! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda ese pony a salir! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¿Puedes ver el objeto? ¡Mira con atención! ¡Y encontrarás lo que buscas! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Buen trabajo al encontrar todas las cerraduras! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy rápido para ti! ¡Nos lo llevamos y lo dejamos donde pertenece! ¡Encaja perfectamente! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡No! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Grarity! ¡Vincipal! ¡Applejack! ¡Twilight Sparkle! ¡Fluttershy! ¡Tranbow Dash! ¡Que empiece la persecución! ¡Ponybill! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Comienza la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Más de uno sabe cómo ayudar! ¡Más de uno sabe cómo ayudar! ¡Ah! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Renny Smith! ¡Iba a usar esas zanahorias para la cena! ¡Vamos a devolvérselas! ¡Lo estás alcanzando! ¡¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¿Puedes ver el objeto? ¡Mira con atención! ¡Y encontrarás lo que buscas! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un poni! ¡Apúrate! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡No dejes que se escape! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un poni! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Puede ser una trampa! ¡Es un trabajo de Pinkie Pie! ¡Bien trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un poni! ¡Apúrate! ¡Rarity! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Con un par de patadas más bastará! ¡Fantástico! ¡Zanahorios para cenar! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Apple ya! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda a ese poni a salir! ¡Alerta de simuladores! ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy rápido para ti! ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Otra pieza restaurada! ¡Buen trabajo ponis! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponis! ¡Rarity! ¡Rainbow Dash! ¡Fluttershy! ¡Applejack! ¡Twilight Sparkle! ¡Ponis al rescate! ¡Crystal Empire! ¡Brilla como nunca! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Te daremos ventaja para que sea más divertido! ¡Ya casi está! ¡Muy cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Twilight Sparkle! ¡Sólo tienes que deslizar tu dedo para soltarlo! ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Twilight Sparkle! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Simuladores! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! ¡Fluttershy! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reconocería ese aroma en cualquier parte! ¡Esas flores son de Sweety Bell! ¡Tiene que haber más en algún sitio! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Flutter! ¿Puedes ver el objeto? Mira con atención y encontrarás lo que buscas ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! No podemos perder tiempo ¿Puedes ver el objeto? Mira con atención y encontrarás lo que buscas ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Apple ya! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Debe haber alguna manera de derribar esa puerta! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Muy, cuidado! ¡No podemos perder tiempo! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Sweetie Belle pensó que había perdido sus flores para siempre! ¡Gracias por devolvérselas! ¡Ya casi está! ¡Muy rápido para ti! ¡Fabuloso! ¡Llevémoslo a Ponyville, donde le corresponde! ¡Pieza a pieza, las encontraremos todas! ¡Consigamos ese trozo de vitral!